Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, vi tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí Espérame, te pido yo por ti Volveré, tú para mí Espérame, no me olvides Volveré, tú para mí Espérame, no me olvides Espérame, no me olvides Espérame, todo me olvides Espérame, no me olvides Volveré, tú para mí Espérame, no me olvides